Muy buenos días, soy el Padre Marcelo, vamos a celebrar esta misa de domingo de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, desde la capilla del Hospital Fash. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Llenos de alegría, vayamos, vayamos, con fe a pedir. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, que nuestra fe te adoro, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. Humildes pastores, dejan sus rebaños y llevan sus dones al niño Dios. Nuestras ofrendas, con amor llevemos, que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, la comunión del Espíritu Santo y la protección maternal de María, esté con todos ustedes. Ante de celebrar nuestra peristía, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y eterno, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida de eterno. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a cantar en el cielo, al niño que nació entre él, viene con el valle en valle, repite una y otra vez. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Hoy nosotros repetimos, todos juntos, el cantar, que los cielos entronaron a la entrada del portal. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Adoremos al Dios niño que nos damos salvación Y cuidamos de su gracia cantando todos a una voz Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Dios y Padre nuestro que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida concédenos que imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la Casa del Cielo Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Escuchemos atentamente la palabra de Dios Domingo después de Navidad La Sagrada Familia Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel Cuando se cumplió el tiempo Ana, esposa de Alcaná dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor Luego fue Alcaná con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual Pero Ana no fue porque le dijo a su marido No iré hasta que destete al niño Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre Y cuando le quitó el pecho al niño y siendo todavía un niño muy pequeño lo llevó consigo al templo del Señor en Silo También llevó tres becerros, veintidós medidas de trigo y un cuero de vino Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí, el sacerdote Y Ana le dijo Perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted Le pedí al Señor que me diera este hijo y él me lo concedió Yo, yo, por mi parte, lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a él Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor Esta es palabra del Señor Salmo 83 Dichosos los que habitan en tu casa, Señor Dichosos los que habitan en tu casa, Señor Mi alma suspira y desfallece por los atrios del Señor Mi corazón y mi carne se entusiasman por llegar al Dios vivo Dichosos los que habitan en tu casa, Señor Aún el pajarillo encuentra casa y un nido la alondra para poner sus polluelos donde están sus altares Señor de los ejércitos, mi Rey, mi Dios Dichosos los que habitan en tu casa, Señor Dichosos los que habitan en tu casa, te alaban sin cesar Dichoso el hombre que encuentra en ti su fuerza, siempre piensa en los caminos de su vida Dichosos los que habitan en tu casa, Señor Señor de los ejércitos, escucha mi plegaria Presta oídos, oh Dios de Jacob A nuestro escudo, míralo, Señor Y fíjate en el rostro de tu ungido Dichosos los que habitan en tu casa, Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas Hermanos Como elegidos de Dios, sus santos y amados Revístanse de sentimientos de profunda compasión Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia Sopórtense los unos a los otros Y perdónense mutuamente, siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro El Señor los ha perdonado Hagan ustedes lo mismo Sobre todo, revístanse del amor Que es el vínculo de la perfección Que la paz de Cristo reine en sus corazones Esa paz a la que han sido llamados Porque formamos un solo cuerpo Y vivan en la acción de gracias Que la palabra de Cristo habiten ustedes con toda su riqueza Instruyanse en la verdadera sabiduría Corrigiéndose los unos a los otros Canten a Dios con gratitud Y de todo corazón Salmos, himnos y cantos inspirados Todo lo que puedan decir o realizar Háganlo siempre en nombre del Señor Jesús Dando gracias por él a Dios Padre Mujeres Respeten a su marido Como corresponde a los discípulos del Señor Maridos Amen a su mujer Y no le amarguen la vida Hijos Obedezcan siempre a sus padres Porque esto es agradable al Señor Padres No exasperen a sus hijos Para que ellos no se desanimen Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. ¿Por qué han muerto los que atentaban contra la vida del niño? José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y advertirle que en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así, se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas. Será llamado Nazareno. Es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonadas nuestras faltas. Aleluya, 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 aleluya. Los invito a tomar asiento Hoy día celebramos a la Sagrada Familia que es el primer domingo después de Navidad Este episodio que escuchábamos de San Juan perdón, de San Mateo nos habla de este misterio de amor que es la familia Nosotros tenemos un concepto espiritual de la familia no es un concepto puramente sociológico no es una manera de convivir solamente sino que es en el amor en la amistad, en la gratuidad en la alegría, en la solidaridad en el respeto, en la caridad en la fe La familia es el núcleo de la sociedad Desgraciadamente se ha politizado el tema Entonces todos discuten qué tipo de familia y para qué podría ser de otra forma y en el fondo es eludir este compromiso de fe que significa la familia no es solamente caerse bien quererse sino que proyectarse también espiritualmente San José es el prototipo del padre de familia es el patrono de la iglesia de la iglesia familiar Él representa esta presencia del hombre varonil que se hace cargo de su gente de su esposa, de sus hijos los protege trabaja por ellos se preocupa de cada uno protege la vida protege la educación la salud de las personas Hay una relación distinta hay una relación superior como la de Dios con nosotros está involucrado en la vida de cada uno siente y sufre lo que nosotros el padre de familia sufre también cuando sufre el hijo y prevé lo que puede suceder aquí lo vemos eludiendo los peligros toma parte se la juega no quiero que lo pases mal no quiero que sufras quiero que vivas que cumplas con tu misión y yo te voy a proteger así también el hijo por sus padres por sus hermanos todos pertenecemos a una familia a veces cuando no hay familia entonces sufrimos las consecuencias le faltó un papá le faltó una mamá le faltó amor le faltó un ambiente cálido respetuoso entonces las consecuencias son muy nefastas cuando no está la familia en la vida de las personas hoy día también la iglesia nos invita a hacer familia esta misma relación en la que hemos crecido y hemos madurado también llevarla al mundo llevarla al ambiente donde nos toca vivir con ese respeto con esa caridad con esa decencia en que yo fui criado y fui educado ahora llévala también al mundo para que el mundo sea familia el mundo hoy día no favorece la familia hay un ambiente de desconfianza de violencia de falta de respeto de egoísmo y la familia es todo lo contrario es generosidad es jugarse por otros que son mis hermanos son mis hermanos y y la gente mayor son mis padres los que pasaron por este mundo los antepasados son mi familia y yo siento orgullo de haberlos tenido de haberlos haber heredado de ellos esta iglesia este país esta institución este apellido estas tradiciones que las llevamos con mucho cariño y los los sustentamos y los vamos enriqueciendo también con nuestra con nuestro testimonio hoy día y damos al señor por la familia para que se fortalezca en momentos difíciles en momentos que muchas familias están pasando por momentos difíciles de separación de falta de trabajo de enfermedades mala convivencia se relativiza muchas cosas como que da lo mismo una cosa que otra es el momento de celebrar también junto con la Navidad el nacimiento de Jesús este regalo que significa que llegó un niño a la familia llegó un nuevo integrante a darnos también amor y alegría a Jesucristo Hijo de Dios Hijo de María sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció por el poder de Ponce y Pilato fue crucificado a muertos y sepultados descendió a los infiernos al tercer día resucitó ante los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí en ningún lugar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna en el camino pidamos al Señor especialmente por la familia para que el Señor fortalezca los hogares y puedan vivir en paz en armonía con amor con fe roguemos al Señor por toda la familia que están pasando por momentos difíciles de separación de infidelidades falta de trabajo falta de respeto vicios por todo lo que hace sufrir a la familia especialmente a los niños roguemos al Señor quiero pedirnos especialmente por nuestra patria por nuestro país para que sea un país de hermanos una verdadera familia donde podamos progresar en paz roguemos al Señor por la pronta recuperación de nuestros enfermos Matías Cáceres Jaime Parra Juana Valdés Monona Pati Francisco Margarita Helenita Norma y Cecilia y todos nuestros enfermos así que les devuelva la salud del cuerpo y del alma roguemos al Señor vamos a pedir muy especialmente por nuestros seres queridos nuestros familiares que ya partieron de este mundo y recordamos con amor Roberto Emilio Roberto Eduardo Abel Ricardo Gastón Roberto Jorge Próspero y Emilia y Sol Denise Andrea Virginia Elena Murúa Gonzalo Luz Fernando Martínez Viviana Sedán Mario Santana Luis Becerra Oscar Castro Victoria Santana Raúl Becker Emilio Mora Raúl Pedrero familia Martínez Videla Rosa Rubilar Fernando Domanch Martita Romero y todos nuestros parientes y amigos que recordamos el Señor nos acoge en su santo reino roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a ti que vivís reina por los siglos de los siglos hagamos nuestra ofrenda Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti es nuestra vida nuestra esperanza nuestro dolor y amor deja que nuestras manos lleguen a ti el pan que estierra fruto y trabajo tu cuerpo ya será danoslo y nuestra vida renacerá el vino convertido en tu sangre danoslo a beber y se hará fecundo nuestro dolor juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti como el pan y el vino que se transforman en este andar transforman nuestras vidas y nuestro hogar el pan que estierra fruto y trabajo tu cuerpo ya será danoslo en nuestra vida renacerá el vino convertido en tu sangre danoslo a beber y se hará fecundo nuestro dolor oremos hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable de Padre y Todopoderoso el Señor recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Padre el sacrificio de la reconciliación y por la intercesión de la Virgen María y de San José te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterna porque gracias al misterio de la palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente lleguemos al amor de lo invisible por eso con los ángeles y arcángeles y todos los peros celestiales te la vamos cantando el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo santo es santo 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 es el Señor santo santo es Dios del universo Dios de los cielos Dios del amor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo 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 습니다 santo santo y santo 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 y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifique por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la última cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El pan y el vino ahora son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Este es el misterio, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrar en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa y te ofrecemos en esta acción de gracias, en sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos a tu amistad para que, fortalecido con el cuerpo y sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Castrense Pedro, al Arzo Obispo Celestino, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas a tu familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Anotos en manos difuntos. Roberto Eduardo, Virginia Elena, Roberto Emilio, Abel, Ricardo Gastón, Roberto, Jorge Próspero, Emilia, Denise, Andrea, Fernando, Viviana, Mario, Luis, Oscar, Victoria, Raúl, Emilio, Emilio, familia Martínez, Rosa, Fernando, Martita, Luz y Gonzalo. Y a todos nuestros seres queridos que recordamos con amor y gratitud. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todas las viernes. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Prodero de Dios Con que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Con que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ven y danos la paz, ven y danos la paz. Ven y danos la paz. Sonido de Dios. 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 sabrían. Mirando las estampitas nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar. Nuestro Dios apareció en la tierra y vivió entre los hombres. Padre bueno, alimentado con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo en esta fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Les deseo a todos que tengan una feliz Navidad. Vamos en la paz y la alegría del Señor. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, 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 voy camino de Belén. Si me ven, 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 si Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén El lucerito mayanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén